Estamos desde la ganadería San Pedro A continuación, vamos a disfrutar de más contenido de ganado Jersey y Holstein Quédese con nosotros y disfruten ¿Hay solo Jersey o no? Aquí estas son Jersey, Holstein con Jersey Cuando cruzas Holstein con Jersey casi siempre terminan siendo de color negro Muy bien amigos de su canal El Salvador en el campo Seguimos desde la hacienda San Pedro A continuación vamos a ver un poco más sobre el manejo que les da a otra edad En este caso a las novillas Cuéntenos Don Germán por acá Acá tenemos el siguiente grupo Cuando salen de los cubículos en donde hay grupos pequeños de 4 o 5 terneras Se unen 2 o 3 grupos para que empiecen a socializar Eso se hace cuando ya tienen la edad entre 6 y 14 meses Que es cuando se preparan para su primer servicio de inseminación Muy bien ¿Qué es lo que están comiendo a propósito? Pasto de corte y una pequeña ración de concentrado Todo está mezclado a punto y se conoce como ración totalmente mezclada Ahí están las vitaminas, los minerales, los granos y principalmente pasto verde Muy bien Quizás algunos amigos se preguntarán Y el ganado que estamos viendo ahorita, estas novillas ¿Qué raza en específico son? Porque aquí vemos esta de la frente Acá tenemos Jersey puras Y estas que vemos de color oscuro son terneras F1 Principalmente madres Holstein que se inseminaron con Jersey Muy bien Acá empezamos desde las más grandes que ya están llegando a los 14 meses Más o menos están este grupo que vemos acá de entre 10 y 12 meses Y van disminuyendo de edad hasta el último grupo que son las más pequeñas Después de la etapa de cuna y cubículo Pasan al último grupo Estas no están en venta amigos, quiero hacer esa aclaración ¿Verdad? Así que estés en pendiente para ver cuáles sí están en venta por ahí En algún momento se van a vender excedentes de novillas Por este momento la finca está en crecimiento y no tiene animales en venta Muy bien Algunos amigos que van comprando ganado Jersey, don Germán ¿Qué cuidado le recomendaría a usted que tuvieran? Porque a veces quizás desconozcan o no puedan tener la ayuda de un veterinario ¿Qué cuidados usted le recomendaría para que estén en óptimas condiciones acá su ganado? En este caso Jersey o Holti Cuando uno mejora en las razas lecheras Una de las condiciones sumamente importantes Es no cambiar bruscamente la dieta Eso es clave Entonces es importante tener una nutrición balanceada Y ahí sí es necesario que busquen asesoría de alguien que tenga conocimiento sobre el tema de nutrición En la parte de salud Hacer un plan profiláctico, un plan de vacunas Y cumplirlo anualmente No dejarlo solo en un papel o en un cuaderno Sino que llevarlo a ejecución En esta finca tenemos un plan de vacunación bastante exhaustivo En donde se ponen las vacunas virales Se ponen las vacunas de Antrax, Clostridium Y ponemos vacuna de Leptospira Próximamente en cuna vamos a estar colocando la vacuna de E. coli y coronavirus Es importante la prevención Estar curando animales Significa que no estamos haciendo las cosas bien Hay que prevenir Eso sí Le expresaba esto porque comúnmente se acostumbra a hacer esto en la alimentación Como el vecino le da de este pasto Pues yo le voy a dar lo mismo Veo que es bueno, ¿verdad? Porque se lo come Entonces, ¿querrá decir esto? Que porque se lo come ¿Será que estará bien en buenas condiciones? Los resultados se ven en el animal Si compramos un animal en una finca Idealmente hay que copiar lo más cercano posible a lo que el animal ya venía comiendo Entonces eso nos va a permitir tener animales más saludables O por lo menos tener una adaptación mejor a la finca donde se lleva el animal Porque si está comiendo, por ejemplo, silo de maíz Y lo lleva a su finca en donde le va a dar pasto verde fresco Probablemente va a tener un problema digestivo O los primeros días no coma Y pueda llegar a enfermarse Muy bien Prácticamente para ganado de carne Está su alimentación y de leche, ¿verdad? Sí Aquí usted nos comentaba que era lo que están comiendo ¿Lo recomendaría usted para otros amigos que le den esta alimentación? ¿O qué les podría decir? Pues es importante saber los terrenos que tienen La disponibilidad de agua Para ver qué tipo de cultivos pueden tener Esto digamos que es una alimentación bien básica Pasto de corte picado Concentrado comercial Y sales minerales Todo incluido en una dieta mezclada Hoy solo voy a hacer unas tomas No salen mis comiendas 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 Hacienda San Pedro posee novillas de alta calidad, en este caso vamos a ver algunas a continuación que están encriadas, cuéntanos Don Germán un poco más sobre el manejo que se les está dando por acá, este grupo que podemos ver a la derecha son novillas preñadas, aquí tenemos Jersey puras, F1 Holstein con Jersey, Holstein puras, todo este grupo que vemos aquí del lado derecho está preñado de Jersey sexado hembra, hemos estado utilizando en esta temporada un toro muy popular que se llama Casino que es un toro que produce hijas con buenas ubres, con mucho tipo, vacas muy bonitas, esperamos que a final de este año todo este grupo de la derecha esté ya parido. Y hablando sobre el semen sexado donde pueden conseguirlo los amigos si desean alguna dosis. En la empresa Cagri pueden comprar semen sexado Holstein, Jersey y Brown Swiss, tenemos diferentes toros de la marca Accelerated Genetics. Ah eso está bueno. Aquí la dieta es muy parecida a los grupos anteriores, pasto verde de corte, picado, un poco de heno y su ración de concentrado y sales minerales. La edad que tienen ahorita de estar en criadas, aquí tenemos desde que se confirma la preñez, o sea desde 30 días hasta 7 meses, cuando cumple los 7 meses pasa un grupo preparto. Además del Jersey que otros cruces se ven o razas? Actualmente la finca se va a dedicar a purificar Jersey, las que son F1 y las que son Jersey van con Jersey y las Holstein puras van a empezar a inseminarse con Holstein puro. En el caso de las novillas que vemos acá ya están preñados con Jersey, hasta la Holstein. Algunos amigos quizás no entiendan eso de purificar, cuénteme que es esto. Lo que queremos es que a través del cruzamiento ir absorbiendo la raza de las madres. Es decir que si tenemos una vaca Holstein y le metimos Jersey va a tener una cría que va a ser 50% Holstein, 50% Jersey. A esa cría le vamos a poner otra vez Jersey, y a esa cría otra vez Jersey, y a esa cría otra vez Jersey, hasta llegar a purificar. Está muy bueno. Sí, porque a menudo se acostumbra que si no funcionó, por ejemplo, determinado cruce, lo que se sigue es cambiando de toro, ¿verdad? Sí. De otras razas. Sí, 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 es muy común hacer cruzamientos por algunos problemas de fertilidad, pero en el caso de la finca le apuesta mucho a la pureza. Incluso ya se ven los resultados, ya vemos buenas novillas, la verdad. Sí, hace dos años se tomó una decisión que fue cruzar las Holstein con Semen Jersey para tener más Jersey por purificación y disminuir el acto Holstein, y por eso vemos esas novillas negras que son F1. Así es. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.